Un secreto revelado y Sherlyn no está nada contenta, se ha filtrado el nombre del papá de su hijo. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video, esto es el Muro de la Fama y yo soy Claude Big Man. Antes de continuar con la noticia, por favor dale click aquí en el botón de suscribirse para que estés enterado de todas las noticias de los famosos y también nos apoyes mucho como canal. Estamos creciendo apenas y queremos hacerlo de tu lado y con tu apoyo es completamente gratis. Y bueno, Sherlyn, le debieron haber salido ahorita canas verdes. Se supone que Sherlyn tuvo un hijo por medio de inseminación artificial, donde ella eligió un papá con buena genética y todo. Y bueno, que están diciendo que no, sale Jorge Clarividente, pues una polémica que hay desde ya todo este tiempo de aislamiento ha habido entre Sherlyn y Jorge Clarividente, quien dice que lo han mandado amenazar, a golpear, a todo. Y bueno, él está revelando que si Sherlyn tuvo un hijo, fue gracias a sus brujerías, ¿ok? Acudió a él y él con, pues, sus cosas que hace es que Sherlyn logró tener un hijo. Según, bueno, que eran muy amigos y todo. El punto es que recientemente les di la noticia de que se filtró un chat en donde supuestamente Sherlyn le dijo ¿Sabes qué? Estoy en Cancún, acabo de conocer a alguien que ya se reveló el nombre completo. Se llama Roberto de la Peña, ¿ok? Y es hijo, pues, de un importante empresario allá que ocupa más del 80% de los hoteles de Cancún, imagínate. Y entonces, pues, bueno, dice que lo conoció y todo y a la vez también se había metido con Miguel Ángel Mancera. Y entonces es como de quién es el hijo y, bueno, luego con el chat de una supuesta amiga de Sherlyn se revela todo. Resulta que, pues, el hijo es de Miguel Ángel Mancera, pero Miguel Ángel Mancera no se quiere hacer cargo y fue como de que bye, a mí no me vengas a echar esta cosa, ¿no? Y entonces fue con Roberto de la Peña a decirle que era de él, cosa que se armó un escándalo, cosa que le dijeron a Roberto de la Peña No, papacito, no, a ti no te van a meter un hijo a la fuerza, que no sé qué. Y, bueno, pues, es que nadie se quiere hacer cargo del hijo de Sherlyn y es donde no se sabe quién es el papá, pero que la mayoría está seguro de que es Miguel Ángel Mancera. Ahora, hasta la fecha, Sherlyn no ha dicho nada, no ha dicho nada al respecto. Y, pues, Miguel Ángel Mancera, si es de verdad el papá, se va a estar comiendo las uñas de que en cualquier momento, pues, Sherlyn puede hablar y pedir una prueba de paternidad y, órale, te lo encasqueto. Por ahí comentaron, nada aburra la niña, nada aburra Sherlyn, supo, pues, que el papá de su hijo tenía que ser alguien con mucho, mucho cash. Y, bueno, Miguel Ángel Mancera se le conoce por meterse comúnmente, pues, es senador de México y se le conoce por meterse con artistas. En este caso, pues, en su lista por ahí llegó a estar Cintia, la de la academia, también hasta de la Michano. Y, bueno, pero nadie se ha logrado robar su corazón. Dice por ahí, comentarios de usuarios, Sherlyn con carita de no romper un plato, rompe la vajilla completa y después se hace la víctima. Roberto de la Peña, no te dejes meter gato por liebre, que ese niño es idéntico a su padre, o sea, Miguel Ángel. Y, bueno, ahí siguieron sus aportaciones. Roberto de la Peña en Cancún es un empresario hotelero. Aquí en Cancún, en el 2019, se le veía todo el tiempo con ella. Y es bien sabido que ella le dijo a él que el niño es de él y su padre y familia están muy enojados. Pero al tal Miguel Ángel también le dijo que el niño es de él, el viejo con mucho dinero. Entonces, ¿de quién es el hijo, Sherlyn? O sea, yo creo que ni Sherlyn debe saber o no sé. O sea, porque el punto es que se lo quieren casquetar alguno de los dos y ninguno de los dos se quiere hacer cargo. Yo creo que está buscando llegar a algún acuerdo con alguno antes de pedir una prueba de paternidad. Pero, bueno, estaremos esperando en exclusiva que Sherlyn por fin hable y aclare todo esto que Jorge Clarividente está haciendo un desastre. ¿Tú qué opinas de todo esto? Dejame tus comentarios, dale like si te gustó la noticia. Y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el muro de la fama.